La hija de Paz Padilla provoca el terror entre los colaboradores de Sálvame. No es ningún secreto que las relaciones entre la presentadora suplente de Jorge Javier Vázquez y sus compañeros no son las mejores y por ello cualquier detalle se ve como una amenaza. Paz Padilla ha protagonizado numerosos enganchones en antena con prácticamente todos los colaboradores de Sálvame. Unas veces por culpa de la gaditana y otras por sus compañeros de plato. Lo cierto es que es de dominio público que las relaciones no son buenas. Lidia Lozano, Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Mila Chiménez, han tenido desencuentros que han trascendido más allá de las cámaras. Ahora, con la situación más normalizada pero dentro de una tensa calma, la sustituta de Jorge Javier Vázquez ha incrementado su presencia en antena y por este motivo cada movimiento está siendo mirado con lupa por parte de sus conflictivos compañeros de plato. En Telecinco saben que cualquier situación puede encender la mecha y, según ha podido saber es diario, desde la dirección de Mediaset o la fábrica de la tele han sido reiteradas las peticiones de esfuerzo a los implicados para que la sangre no llegue al río y se respire una mayor normalidad en el ambiente, por lo menos en cuanto a las relaciones laborales ya que las personales las dan por perdidas did que Padilla no invitara a su boda al núcleo duro de Sálvame, Los Hernández, Matamoros, Lozano, Esteban, Chiménez y sí a la dirección del programa. Pero cualquier situación hace saltar la chispa. Y eso ha ocurrido esta semana cuando un inocente gesto de la hija de la presentadora, actriz y humorista gatidana ha disparado las alarmas de los menos amigos de Paz. Resulta que Anna Ferrer Padilla se ha descubierto como toda una influencer en las redes sociales y cualquier post que comparte rápidamente es comentado por miles de usuarios. La joven, que estudia económicas y que ahora reside temporalmente en el Reino Unido disfrutando de una beca Erasmas, se encuentra estos días de vacaciones y ha aprovechado para llevar a su madre hasta los platos de Mediaset y, de paso, acompañarla en su trabajo. La hija de la presentadora de Sálvame compartía una historia en la que aparecía, imagen superior, en la televisión y rápidamente provocaba suspicacias. Según señalan a ESDiario fuentes próximas a la cadena, rápidamente se dispararon las especulaciones y rumores sobre su fichaje por Mediaset. Una posibilidad que alertaba especialmente a los colaboradores más críticos con Padilla. Están con la mosca detrás de la oreja, señalan las fuentes consultadas. Hay quienes apuntan a que su madre quiere impulsar una futura carrera de Anna Ferrer en el mundo de la televisión. Pero hay otra versión bien distinta, a Paz Padilla no le hace ninguna gracia que su hija tenga tanta exposición pública siendo todavía tan joven. Lo cierto es que, de momento, Ferrer Padilla lleva muy bien su faceta de influenzar en las redes con sus estudios e incluso un trabajo parcial. Gracias. Gracias.